La Secretaría de Salud reporta este 19 de septiembre que en México hay 68,539 casos activos y 161,398 casos sospechosos de COVID-19. 271,503 personas han fallecido y 81.9% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México La Secretaría de Salud